¿Cuánto tiempo llevas en salir de aquí? Deberías salir. Y no solo para ir al trabajo y volver aquí como un alma en pena. Hácelo por mamá al menos. Estoy retrasándola, aún no estoy preparado. Claro que lo estás. ¿Crees que yo estaba preparada? No, imagino que no. No, claro que no. ¿Y ahora estás preparada? No del todo. Pero es un buen momento. Es Navidad. Antes era mi época preferida. Y la de todos. Entonces ahora es el momento. Antes de que mamá vuelva a intentar sacarte de la habitación. Vamos, dale tú y la sorpresa. Claudia, estarás bien. Si os veo juntos, sí. Si os veo juntos, sí. Si os veo juntos, sí. La verdad es que no va a intentar salir. ¿Por qué va a intentar salir de aquí? Baúdrij sharero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.